Dicen que allá arriba, cerca a Manaure, en un paraje que rellaman las nomitas Se escuchan cuentos, se escuchan cantos, que oyen parrandas con guitarra y mucha risa Y cuenta la gente que son espantos y que son almas que habitan en la sabana Que son felices en sus encantos y que mantienen la alegría de la montaña Dicen que los besos son los besos de Emiliano, dicen que los cantos son los cantos de Escalona Dicen que después que cantan lloran, como si un amigo se ha alejado Dicen que después que cantan lloran, como si un amigo se ha alejado Veniré cantando por los caminos, vaya de los vientos de su pasado Veniré cantando por los caminos, vaya de los vientos de su pasado Llegan juntos sin tener destino, van eternamente para rantear Ahí, los lleva el viento, los trae el viento Los lleva el viento allá, los trae el viento acá Y así andamos nosotros de aquí para allá y de allá para acá Vientos a como que ser Un abrazo hermano Padre hombre Déjenla que goce con su artista, que yo me voy y tú se quedas aquí Tranquilo Es puro canto Julio Patrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntate que a veces hay en el plan Entre las casas de Viriano y Toño Sala Cantan tres canciones y después se van Y se despiden cantando a la vieja Sara Y dicen que Leandro los oyó en San Diego Cuando bajaban del cerro de media luna No venían cantando, recitaban versos Y se reían con aquella sabrosura El de las carcajadas era el viejo poncho conde Y en dos sería un cuento que contaba Andrés Becerra El de las carcajadas era el viejo poncho conde Y en dos sería un cuento que contaba Andrés Becerra Que de cien puestias toda la noche Hablaban de amores y de penas Y en dos sería un cuento que contaba Andrés Becerra Y en dos sería un cuento que contaba Andrés Becerra Y en dos sería un cuento que contaba Andrés Becerra Paga eternamente parrandeando ahí Los lleva el viento, los trae el viento Los lleva el viento allá, los trae el viento acá Los lleva el viento allá, los trae el viento acá Los lleva el viento allá, los trae el viento acá Cuéntame que a veces hay en el plan Entre las casas de Biliano y Toño Sala Cantan tres canciones y después se va Y se despide cantando a la vieja sal Gracias, gracias